A quién le importa lo que yo haga, a quién le importa lo que yo diga, yo soy así, así se diré, nunca cambiaré. A quién le importa lo que yo haga, a quién le importa lo que yo diga. Yo me llamo Talia. La gente me señala, me apunta con el dedo, susurra a mis espaldas y a mí me importa un bledo. ¿Qué más me da si soy distinta a ellos? No soy de nadie, no tengo dueño. Ellos de que me critican, me consta que me odian, la envidia les borroe, mi vida les agobia. ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa, mis circunstancias les insultan. Mi destino es el que yo decido, el que yo elijo para mí. A quién le importa lo que yo haga, a quién le importa lo que yo diga, yo soy así, así se diré, nunca cambiaré. A quién le importa lo que yo haga, a quién le importa lo que yo diga, yo soy así, así se diré, nunca cambiaré. Quizá la culpa es mía, por no seguir la norma, ya es demasiado tarde, para cambiar ahora. Me mantendré firme en mis convicciones, me soltaré en mis posiciones. Mi destino es el que yo decido, el que yo elijo para mí. A quién le importa lo que yo haga, a quién le importa lo que yo diga, yo soy así, así se diré, nunca cambiaré. A quién le importa lo que yo haga, a quién le importa lo que yo diga, yo soy así, así se diré, nunca cambiaré. Soy así, así seguiré Así seguiré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré Nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré Nunca cambiaré ¡Fuerte el aplauso para Thalía! Con el tema ¿A quién le importa? Vamos a ver el jurado que le pareció, Vladimir Bravo Hola Thalía, ¿cómo estás? Buenas noches Muy buenas noches El público, bueno, la gente miraba decir que la versión de Alaska y Dinarama era mejor del 86 Pero yo amo la versión de Thalía del año 2002 Y creo que lo que has hecho esta noche se acerca mucho Si bien en algunos momentos no te sentí cómoda No sé si es por los tacos a aguja, pero lo tendrías que usar Porque el artista los usa en sus presentaciones Pero en algunos momentos te sentí así un poco incómoda para bailar Principalmente la interacción con los bailarines y eso me preocupó un poco Lo demás, siento que estuvo bien En cada gala siempre vienes con un nuevo performance Siempre vienes con algo diferente y eso es muy lindo para el público porque entonces puede divertirse Siempre nos traes algo nuevo, algo novedoso Me gustó mucho también porque transmites energía A pesar de que no ha sido tu mejor presentación Hay desafinación en el grito especialmente Creo que tú eres una superstar y tienes mucho más para dar Creo en ti Thalía, vamos por más Susi Díaz Thalía, bueno yo concuerdo con Blavi con el tema de que no te sentí cómoda en esta canción La verdad esta canción te daba paso a que seas mucho más libre Que saques la Thalía loca, más desenfrenada Y creo que trataste de hacerlo pero los nervios, no estabas cómoda o con los tacones No, no, no estabas, no fue tu mejor presentación, te lo diré así Thalía, estaba incómoda ¿Y quién está cómoda en tacones? Dígame ¿Qué puede decir? Bueno, en realidad esto de la incomodidad sí fue porque en realidad usaba tacones incluso más altos Pero bueno Cuadraditos, no en puntas No, siempre son en alfiler, solo con un poquito de plataforma nada más Y ahora son al piso y entonces de repente pues eso fue lo que pasó Pero bueno, hay que seguir, hay que seguir todos los días aunque ir al Chima, al mercado De tacones De tacones, querida Thalía